¿Qué día es hoy? Hoy es sábado La fecha no sé, amigos Y aquí andamos por las calles de San Dieguito Caminando por las valles sin parar De arriba a abajo De arriba a abajo ¡Chata! ¿Qué haces? ¡Ande vamos! Buenos días, Sila ¿Qué haces ya? ¿Ya te vas de viaje otra vez? No te voy a acomodar, ahora vamos para otro lado Ya nos vamos, amigos Es que nos subieron el precio y es la última noche Hay harta arena, ¿verdad? Sí Hola, Javi Hola Hola Hola, Lalo Hola Ya, ¿y saben que compramos esta sombrillita el día que nos fuimos a Santa Mónica? ¡Ah, mi sombrillita! Pero se la vamos a dejar a mi cuñada porque ella, este, la puede Le puede hacer mejor uso En noviembre no creo que se ocupe, ¿verdad? Ajá Y bueno, ya estamos listos, aquí ya tenemos todas nuestras cositas Pues como dicen los gringos Y nos vamos Who's hungry? Me Let's go Y ya nos vamos Open the door Ah, sorry No No abrió How about now? Thank you Y bueno, sí, amigos Ya nos vamos A comer algo aquí al Old Town Búscate un Bank of America, mijo Primero vamos al banco porque ya se nos acabó el dinero Y luego vamos a ir al Old Town San Diego Y de ahí ya Vamos a la casa de mis cuñados otra vez A despedirnos Y vamos a ir a No a despedirnos, vamos a ir a verlos porque vamos a ir al Panteón Creo que va a ir tu papá, ¿verdad? Es posible Sí Sí Su papá y un cuñado There's like none around here, papá Vamos a ir al Panteón A dejarles las rosas en Instagram A estar un rato allá con ella Y de ahí No sé si nos ¿Qué pasa? ¿Por el aeropuerto? Bueno, no tengo ningún signal Me veo preocupado Un poquito Estoy preocupado ¿Por qué? Una, porque no encuentro el banco que necesito Andamos buscando un banco y no lo encontramos Dos, porque se me están acabando mis ahorros Tres, porque la casa va a inundar Pero ya nos vamos mañana, amigos Sí disfrutamos, nada más que nos quedamos con el pendiente de la casa Cuatro, porque voy a llegar a medianoche y pararme a las cinco Ajá Pero si vas a ir a trabajar final lunes Le deberías de mandar un email Bueno, no sé Por cualquier cosa como esté No, ya está Andamos platicando ahorita eso Andamos buscando un banco Pero no lo mandó aquí al aeropuerto Entonces vamos a buscar otro banco Porque no podemos meternos al aeropuerto Y ya tenemos hambre Este Andamos por San Diego, amigas Ahorita les voy a enseñar Hoy amanece Bueno, aquí siempre es caliente, ¿verdad? Pero sí está bien rico Bien calientito Y bueno, ahorita les muestro Allá está su Sus lanchitas Qué bonito, miren Estamos mero aquí en el centro En el downtown Y ahorita vamos a Old Town A almorzar A desayunar Y a buscar el banco primero Qué bonitas se ven las palmas Estamos llegando ¿A dónde fila? Old Town, San Diego Fundado Fundado hace mucho Por españoles, creo ¿Verdad, hijo? Aquella casa me gusta Ya, la de tejita, ¿verdad? Sí, la de tejita Es lo que me gusta aquí Que utilizan tejitas ¿Aquella? Sí, voy a venir para acá a vivir Esa casa Aquellas casas de hasta allá arriba Están bien bonitas En cuanto yo llegue Voy a vender la casa Y me vengo, ¿ok? ¿Y tú agrí? ¿Dónde te agrí o no te importa? No, a dónde ¿A la izquierda, verdad, hijo? Sí, creo que sí Y ahí está, miren, chicas Old Town, San Diego Ya llegamos Esto ya es todo Old Town, ¿verdad? Ya, esto ya es todo Old Town Ok, ahora sí El secreto es El parking Ahora sí Como dijo Verónica Castro El parking Lo encontramos Aquí andamos ya Full Ahorita vamos a ver Qué vamos a comer Te puedes estacionar Donde quieras, ¿no? O sea, nomás que no esté roja Ojalá Sí Todavía no hay Solo me puedo ir Por las calles laterales También, chata Pues sí ¿Cuánto tiempo Buscando parking? Una, una ¿Y para qué? Para que cobraran Diez dólares Diez dólares A ver, ¿cómo está Lalo? May, mi hijo Antes no trajiste chamarra, hijo Están bien tiesos Estos jeans, ¿verdad, Lalo? Lentes, mi hijo Tienes que comprarte ¿Vale, grab me on breakfast? Who's hungry? Me Who wants to pee? Me Who wants to go back home? Me Me Can we use the bathroom? It's not open Not open? Okay ¿Vale, está bonito ese? There is a coffee shop They have a bathroom Thank you You see that pathway Okay So up the hill is on your right Thank you The one Okay No, 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 no. ¿Puedes esperar aquí? ¿Vamos a ver? ¿Está lleno? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Aquí en California se hace mucho la valentina. Es pura valentina. ¿Dónde están las palofitas? ¿Qué es esto? Carne asada. Este se llama tierra y mar. ¿Tierra y mar? ¿Por qué tierra y mar? Porque tiene carne asada y tiene camarones. Nada más que las tres camarones. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? A mí excelente. La visitamos desde Chicago. ¿Saludos para su lado? ¿No tiene familia en Chicago? Que pase muy buen día. Gracias. Y me parece que se ve como... Oh, ya está. Y me parece que... Oh, ya está. Oh, Julia, ok. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Oh, estoy listo. ¿Estás listo? Pero no has entrado, ¿verdad? Están juntos, ¿verdad? Sí, sí. Ah, ok. No, mamá. These are a little more different. Yeah, they're different. I don't think these are much. It's not right. Mmm. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué te pasó? No sé. Gracias por ver el video. Gracias. Sí. Sí. Yo casi nunca me compro un bego en Chicago. Si ustedes saben amigos se han dado cuenta que siempre fila se compra un bego y ahorita me acabo de comer un bego con cream cheese yo solita y estuvo bien rico, me gustó mucho. O sea que ahora en adelante cuando vengo, siempre que venimos a California vamos a este café, al Jump Jump. Y bueno ahorita ya casi nos despedimos, es domingo, ¿qué fecha es hoy hijos? Sí. Esta fecha no se olvida, es el retorno. ¿Qué fecha es? ¿Vin la 23? 23. Ajá, hoy es domingo 23 de junio de julio y primeramente Dios esta noche ya estamos en Chicago. En la agüita, ¿verdad? En nuestra agüita, en nuestra casita de agüita. Con sapos, culebras y muchas lombrices. Y muchas lombrices. Y bueno sí amiguitos, pues primeramente Dios ya estaremos ahí en casita, ya llegaré a contestar sus mensajitos. Tengo mucho trabajo este video, este vlog yo sé que lo van a estar viendo ya un poquito después de lo que pasó porque tengo otro vlog atorado por ahí que no terminé, pero pues ustedes saben que los queremos mucho y que los extrañamos. ¿Los extrañas, Fila, a los amiguitos? Extrañamos ese contacto, el estar platicando. Porque se encariña uno. Y bueno sí amigos, ya vamos aquí. Miren, está caliente el día y gracias a Dios no hay tráfico, por eso nos venimos anoche de San Diego. Pero se ve bien el este, el este que es el 105, Fila. El 110, ¿no hijo? Este es 110, ¿no? 7.10. 7.10. I think so. No lo sé. ¿No 105? No me acuerdo. Pues si dice 105 West, he 110 North. En 6 miles, take exit 2B for I-405 North. Y allá anda Javi. Saluda Javi. 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 Do I stay here or, or? Lalo, hi. Yeah, weren't you on I-05 once? Ellos, ellos ni me oían los cabrones. Yeah. Yeah, stay here. And mom, I don't know why she doesn't sleep more, but she took away too much space. ¿Qué? Yeah. ¿Qué? Que ocupas mucho espacio en la cama. ¿Cómo están mis hijos? Ya agarramos el autobús. ¿Para dónde, Fila? A la terminal de United. Ya. Está padre porque así ya pagas todo tu paquete y ya bajas, entregas tu carrito y luego pasa un camioncito, así como estos. Y ya te subes y ya te llevan al aeropuerto, pero ya no pagas nada. Así es que nos vemos en el aeropuerto, amigas. Nos encontramos en la sala de espera de Los Ángeles 3 horas antes de nuestro vuelo, ¿correcto? Sí, amigas. Y nos vamos a ir a live ahorita. ¿Pero qué está la...? ¿Está cargando? Sí, no, mira. ¿Pero qué está la chata? Chécalo, espérame. ¿Por qué está la chata peleando por un cargador? Sí, sí está cargando. No. Lupita. ¿Qué? ¿Lupita? ¿Qué? ¿Estás contenta? Sí, ya voy a ir a mi casita. Ya te vas a ir, tu casita inundada. Pero aunque... Con lombrices muertas. Lanché. Yo traigo límites. Hay que hacer mucho sol. Y la loco. ¿No se ve? No me gusta. Es que me duerme, me arden mis ojos. Por eso traigo lentes. A nosotros nos tocó juntos. Los quiero mucho. Ya estamos casi como a una hora y media de aterrizar en Chicago. Primeramente, Dios, ya nos vamos a estar poniendo al día. Los quiero mucho. Un abrazo a todas ustedes y a todos ustedes y a todos sus pequeñines. Nos vemos en el próximo vlog. Que pasen una bonita noche. En compañía de toda la gente que ustedes aman. Bye. Octavio Paz. Octavio Paz está leyendo. Por eso el viaje se le hace cortito. A ver. A ver, enséñamelo. Octavio Paz. ¿Tiene gente atrás? Sí. Hola. Ya venimos acá. Hola. ¿Qué haces? Llegando a mi tierra. ¿Estás contenta? Sí, ya. Ya quiero llegar a mi camita, amigos. Y traigo un hambre. Y ya mis hijos vienen allá adelante. Las voy a dejar. Bye, fila. Bye, fila. Bye. ¿Qué día es hoy? ¿Qué hora son? Ya es domingo. No, lunes. Ya es lunes, casi. En unos minutos es lunes. En unos minutos es lunes. Pero falta un poquito. Pero ya casi. Y yo traigo un frío. Miren cómo vengo. Traigo frío. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina